Cierra tus párpados Entras del punto de salirte Libre como el éter en los puntos invisibles Libre como el pincel de un surrealista impredecible O la pluma de un poeta haciendo que el caos equilibre Deja que tu ser vibre El límite no es físico, el límite no es límite Cuando aflora el espíritu La clave está en la parte más honda del mundo intrínseco Aprende a mirar dentro antes que soñar lo que Icaro El sexo tiene de íntimo lo que unís verde cálido Cuando solo es placer y dos corazones inválidos Pero se vuelve místico y el amor algo mágico Cuando la esencia de ambos se funde formando un híbrido La carne solo es carne, plástico que sangre y muere La cáscara del alma, la máscara que mienta Y de aquel que busca en ella el valor de lo que trasciende Lo esencial no se ve pero se siente Vive, muere, vuelve al vientre El cuerpo es uno del túnel, el huésped, la vida es energía El globo constante es el principio difícil El futuro de antes Diablo en las palabras del padre en esa basínica Como en los avances de la psicología clínica Esta mente es una caja negra con cien mil variables Si ni la creó tu dios ni Freud va a poder descifrar La imagen inexplicable y sabio oculta atrás de todo Son causas y no casualidades lo que mueve al globo El oro es un metal, las ideas una fortuna Y aún así hay afortunados que están muriendo de amor Pero el hambre no es tan mal así el espíritu se nutre Pues ahí donde el hombre sufre es muy común que el arte nazca No hay hasta para sostener la bandera del cosmos Pero somos parte de él y el parte de todos nosotros Me asomo a buscar la verdad y encuentro solo escombros El lomo de huasapien se ha casado con el odio Ignoro la mitad, el doble de lo que conozco Me artea de los libros, soy solo leacciones y rostros Divorciado de la luz, casado con la realidad El karma es la única realidad, no pienso rezarle a Jesús Yo no me dediqué, cargue mi cruz, solo uso la posteridad Mis ideas aún vivirán, cuando me podré y me ataba Divorciado de la luz, casado con la realidad El karma es la única deidad, no pienso rezarle a Jesús Yo no me dediqué, cargue mi cruz, solo uso la posteridad Mis ideas aún vivirán, cuando me podré y me ataba Vive, muere, vuelve al vientre El cuerpo es lleno, adentro en un espíritu Vives energía, grupo constante Sin principio ni fin, solo el futuro de antes Vive, muere, vuelve al vientre El cuerpo es lleno, adentro en un espíritu Vives energía, grupo constante Sin principio ni fin, solo el futuro de antes El cuerpo es lleno, adentro en un espíritu